Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Pues aquí estamos celebrando el cumpleaños de Diego Torres. Yo le digo Dieguito. Me encanta Diego Torres aquí con el señor Vives. Regalándonos la oportunidad de ponerle buena música, buen ánimo a nuestro programa. Él está rica mañana. Mire, es que el tiempo va rápido, ¿verdad? Hoy es Día Mundial del Riñón, Día Mundial de la Tortilla de Papa. ¡Ay, qué rico! Adriana Esteba, yo llevo el vinito tinto y también la tortilla de papa. ¿La sabes hacer bien? Porque si no, voy y la compro en el súper, la hacen bien, amiga. Ay, no, pero ya. O sea, ya nomás me dijiste, ya dije, pero ¿a qué hora? ¿Cuándo? Tengo una amiga que prepara una tortilla de papa muy, muy española, muy, muy sabrosa. Saludos a Rosita Santoyo. A ver cuándo me invita a comer tortilla de papa a su casa. Porque no sabes cómo le queda de esas esponjaditas deliciosas. Y me dice su esposo, Miguel, ¿sabes qué, Janet? En la casa, yo soy el encargado de cortar la papa porque no se puede cortar como para cualquier otra cosa. No, no, no. Tiene su ciencia. No, bueno, qué delicia. Pues eso es lo que dice aquí mi calendario que me pone producción. Muchas gracias, Yvette, Mike, Alex. También es Día Mundial del Disc Jockey. Fíjate, pues es que son los que ahora le ponen el ambiente a las fiestas. Antes eran los grupos. Me da mucha pena decirlo porque yo siempre creo que la música viva suena mejor. Pero pues ahora creo que se paga un desplazamiento y te quedas con el disc jockey que te pone música de todos los tiempos y se arma una fiesta grande. Pues saludos a todos los buenos disc jockey. Bueno, pues el programa está muy bueno. Ya escucharon con quién voy a empezar el programa. Y me encanta. ¿Por qué? Porque la admiro y la quiero mucho. Adriana Esteba, ya en un momentito más. Ya verán qué tema traemos. Si han ido al cine últimamente, van a entrar en el tema de hoy. También voy a recibir a la maestra Sara Peredo, que es licenciada en Periodismo y Comunicación. Vamos a hablar de los resultados de la encuesta Sácate la Duda. Está interesante porque pues tiene que ver con Abón lanzó una serie de preguntas y la encuesta arroja una serie de informaciones muy buenas que nos pueden ser de utilidad. La cartelera cinematográfica con José Antonio Valdés Peña, la doctora Aide Venegas Ponce, como hoy es Día Mundial del Riñón, hablaremos de esos órganos tan importantes. ¡Tachito! Viene al programa, Tachito. Filete de pescado agridulce al estilo Tachito. Voy japonesa la receta. Pues ya empezamos hablando de comida, amiga querida. Mi Adriana Esteba del corazón. Bueno, pues, Adrianita querida, tú como experta en nutrición emocional, la autora de los libros Cuando la comida calla mis sentimientos, en la comida como en la vida, comiéndome mis emociones. Y empezamos hablando de comida. ¿Por qué siempre hablamos de comida y decimos, ay, si me hace agua a la boca? Y uno, bueno, nos vemos para comer. Todo es comer, 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 pero acuérdense de lo que dice Adriana. ¿Qué como? ¿Qué me estoy comiendo cuando como lo que como? Y acabamos de ir al cine, Adriana. Fuimos motivadas para irnos al cine. Cuéntale al público cómo está la historia. Pues muchas gracias, buenas tardes. Buenos días. Qué rico estar aquí. Buenos días. Bueno, ¿qué tal yo estoy? Es que yo estoy en otro continente, no te había dicho. Ah, con razón. Saludos hasta Europa. Hasta Europa. Hasta Europa. No, 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 se me fue. Es que te estaba viendo en la cabina y más bien estaba pensando en que justo como se me hacía tarde no alcanzaba a llegar a la cabina, pero me saboreo el momento también de estar ahí transmitiendo desde estos espacios. Y pues sí, nos fuimos al cine. Y fíjate que yo había oído muchas cosas acerca de esta película. Protagonizada por Fred and Fraser, que es La ballena. Había oído mucho antes de irla a ver. De hecho, varias pacientes mías me decían que les había detonado muchas cosas que no habían, de hecho, podido ni acabar de verla. Escuchaba también por parte de otros grupos que no, que era una mirada como muy fría y otra vez como poniendo ahí mucho sesgo en tema de gordofobia. Y la verdad que yo me permití en un lugar neutral, como dispuesta a dejarme sorprender por lo que pasara ahí. Iba yo también diciendo si a mí me empieza a detonar mucho, como yo soy muy cuidadosa de mi sistema nervioso, dije si me empieza a detonar mucho, me salgo. Pero grata sorpresa me llevé al abrir estos ojos. Creo que cuando nos cerramos desde ciertas posturas, no nos damos chance de ver la riqueza que puede haber. Bien. Y me encontré una riqueza enorme. Yo también, yo también. Sí, no, bueno, pues acuérdate que íbamos a ir juntas. Finalmente ya no se pudo porque yo me fui al teatro y luego yo fui a los tres días de que tú fuiste, fui yo. Y quedamos, no lo hemos comentado fuera del aire, quedamos de comentarlo aquí al aire. Yo te dejé un mensajito de que ya la había visto y te dije, hice la tarea porque para mí era muy importante abordar el tema contigo, Adriana Esteva. A mí también me sorprendió gratamente. No dejé que me hablaran más allá de la película. A nadie le dejé, a quien ya la había visto no le dejé que me hablara mal ni que me hablara bien, que no me dijera nada. Tenía ya el referente de nuestro especialista José Antonio Valdés Peña que me dijo, es una gran película. Aquí lo dijo al aire. Y pues yo me regalé ir el miércoles de la semana pasada y guau, primero qué actuaciones, qué dirección, qué bien manejada la gordura de este actor. Porque la verdad, ahí hay una botarga, pero qué bien puesta, qué bien, es sorprendente, ¿no? No queremos espoilear nada, pero sí queremos entrar a todo lo que mueve en el corazón. Todo lo que ocurre en un departamento, no hay más. No hay más, no hay más. No, no. Y a mí eso es lo que también me impactó, como desde la mirada, la expresión, ver lo que nos dejaba ver el personaje. A mí hubo un momento, no sé, a ti, que yo dejé de ver a la gordura. O sea, yo veía a una persona. Así es. Y creo que esa fue de las cosas que más me llevé, ¿no? Porque pareciera que no, que la película se trata sobre un gordo. No. Se trata sobre un ser humano que tiene toda una historia que contar. Y que para él, su forma de contarla, sí, ha sido o fue mucho a través de su cuerpo, de su corporalidad, de esta corporalidad que poco a poco lo fue inmovilizando. Y como, es como, ¿sabes? Me venía como cuando vemos a alguien quemado, que vemos su herida a flor de piel. Podemos ver a alguien enfermo y nos puede doler y decir, ay, me imagino que te duele. Pero cuando yo veo a alguien quemado y veo su piel supurando estas heridas, digo, siento tu dolor, ¿no? Y creo que aquí el físico, su gordura, lo que nos hacía era poder ver su dolor. Más allá de ver un tema de, ah, pues estaba gordo y que sí, porque no se levantaba y pero porque no hacía ejercicio. Creo que cuando podemos un poco ver más allá, eso me retrató a mí. La forma en la que cuando hay tanta imposibilidad de mostrarnos, porque él tenía este tema de una sexualidad súper reprimida. Así es. Homosexual, hay que decirlo. Sí, un homosexual que no se le permite. Estaba casado. Estaba casado. Padre de familia. Sí. Y cómo toda esta culpa lo va como consumiendo, como llenando y cuando tiene este, pues este amor, pero este amor también muere. Todo el dolor que se genera, ¿no? Y me llamaba también la atención cómo el dolor de su pareja lo llevaba a justo a no comer. Exactamente. Pero era el dolor también, era también la culpa. Él lo llevaba al extremo de ya no comer, de ya ni siquiera alimentarse. Y este personaje lo lleva al matarse por dentro, ¿no? Al matarse, al estarse llenando de estas cantidades de comida. Pero era el mismo dolor. Era el no poder expresar este gran amor, todas estas acusaciones que recibían por parte de sus familias. Su hija, el dolor de la hija, los reclamos de la hija, hija en una edad también complicada, que también hay que decirlo, en donde ya se da cuenta de todo lo que está pasando, en qué momento deja a la familia para vivir su experiencia de pareja y el dolor que le causa, pero al reclamarle el dolor que le causa a él, y entonces todo se le va juntando, todo se le va juntando. Es un mar de dolor este hombre por dentro. Sí. Y como la hija también, que es mucho de lo que hacemos los hijos, ¿no? Como que ponemos en la mirada, ahí en el reflector, lo que nos duele a nuestros padres. De pronto, cuando la mamá decía, a mí también me exponía en redes, ¿no? Y a él también lo exponía en redes. Y yo pensaba en este sentido figurado. Es que eso hacemos, de pronto, los hijos ante nuestro dolor. Manifestamos lo que nos está generando y ampliamos estos temas de nuestros padres que nos duelen tanto y los exponemos. Efectivamente. Déjame hacer una pausa. Regresamos hoy La Ballena, aquí en el programa La Mujer Actual, con Adriana Esteva. ¿Con quién más hacer este análisis sino con la experta? Quédate con nosotros. No te vayas. Es la hermosa música de la película La Ballena. Es que no tiene desperdicio, de verdad. Es un gran texto, una gran dirección, una magnífica fotografía, las actuaciones únicas. Y de verdad, si vas con el deseo de dejar que la película te diga todos los mensajes que te quiere regalar, adelante y la vas a querer ver otra vez seguramente como yo estoy en esa intención. Mi querida Adriana Esteva, seguimos con este análisis que me parece muy bonito desde tu especialidad como una mujer que se ha dedicado durante tantos años a la nutrición emocional. Sí, y de verdad, como dices, no tiene desperdicio. Entiendo que a cada quien le va a generar diferentes cosas, pero nos deja ver patrones bien interesantes. Este de la hija con su dolor, pero haciendo exponencial lo que le dolía de sus padres. Este papel de la cuñada, esta mujer que lo acompaña, que por un lado, porque ahí había esta cosa de, pero ¿por qué le seguía dando de comer? Si no, ella le llevaba, le llevaba la comida. Pues sí, es este lugar en donde necesito que me necesites. Ella lo cuidaba, hay que decir. Lo cuidaba. Porque era, si no me equivoco, enfermera y entonces es la persona a la que él le da toda la confianza para poder atenderlo en casos de emergencia. Era la persona que verdaderamente sabía lo que se debía hacer. Bueno, sabía cómo sacarlo de un atorón de comida, sabía cómo tomarle la presión, sabía qué pastilla darle. O sea, verdaderamente era su salvación, ¿no? Pero fíjate, se salvaban uno al otro. Porque estos son temas de codependencia. Cuando ella no pudo salvar a su hermano. Y si vemos un poco su historia, ella era una hija abandonada por sus padres naturales. Así es. Donde tiene que irse a vivir con una familia que no es su familia, en un país que no es su país. Y ella tiene esta sensación de desarraigo constante. Totalmente. De no tener un lugar y un papel. Y de pronto, el papel de cuidar, tratar de salvar al hermano primero, no lo logra. Y ya desde ahí es como, yo no voy a, yo voy a salvar entonces a esta otra persona. Y fíjense, y ahí es donde entra la profundidad de nuestras necesidades más íntimas. Porque, aunque lo viéramos como, qué mal, pero por qué le daba de comer y por qué. Porque en el fondo había un, si tú estás bien, yo ya no tengo a quién cuidar. Exacto. Y yo ya no te estoy salvando en la vida, entonces, ¿quién soy? Cuando ella no ha sentido que tiene un papel, un arraigo en su vida, su arraigo, su tierra. Y como decías, estábamos en corte, decías que esta escena donde ella le da la comida y se le recarga. Es como, eres mi tierra. Le pone la televisión, le da la comida y ella se recuesta en su pecho, en ese enorme pecho de este hombre. Pero ahí, ahí, bueno, ahí lloré. Qué escena tan bella. Yo también, me pongo chinita ahorita de acordarme. Sí, porque se están salvando uno al otro, ¿no? También esta postura de él de no, pues no querer tanto ayuda, no querer ir a un hospital. Bueno, pero ahí había otra cosa de fondo. Él no quería gastar a Adriana Esteban. Para poderle recompensar a la hija, ¿no? Para poderle recompensar a la hija económicamente todo lo que en amor no le pudo dar por seguir lo que él necesitaba. Dios de mi vida, pero todavía estando muy grave. Y él decía, no voy al hospital hasta después. ¿Te das cuenta cuál es la razón? O sea, Adriana, el abandono hasta ese punto para dejarle a tus hijos, ¿qué onda con eso? Y eso tiene mucho que ver con un rasgo que se llama un rasgo masoquista. En psicocorporal es el rasgo masoquista. En donde ha sido tan aplastada la autonomía que verdaderamente lo que genera es este aplastamiento total. Y el como dejar que me salven sería un poco perder la autonomía. Y esto otra vez, son temas a nivel muy inconsciente. El me abandono y me quedo aquí en esta inmovilidad me genera, aunque sea, un poco de autonomía. Este es como un poco la base del carácter masoquista. Si yo dejo de sufrir, entonces ya no sé quién soy. Es como arrastro un poco a mi dolor al otro porque yo no sé salir de otra forma al mundo. Porque el mundo ha sido el lugar que ha aplastado mi dolor, justamente. Entonces también, o sea, este matiz que de entenderlo desde su caracterología, desde su propia necesidad de encontrar un espacio que fuera a salvo para él. En el carácter masoquista eso pasa. La autoderrota es el único espacio que queda de autonomía. Es un poco, yo no voy a dejar que tú me salves. Entonces, prefiero ahogarme yo solo. Se llama la ciénaga masoquista. Es un lugar del que no se puede salir. Aunque alguien dijera de afuera, es que, ¿por qué, caramba? No iba a un hospital. ¿Por qué no dejaba de comer? ¿Por qué no dejaba de comer? De verdad, es un estado del que no se puede salir. Y aquí no lo pusieron muy grande. Sí, sí. Porque efectivamente era un caso muy crítico, donde esta persona efectivamente ya está en las últimas. Pero, ¿cuántas personas no estamos ahí? ¿No tocamos esta ciénaga a veces masoquista? En donde, aun cuando afuera nos puedan ofrecer la ayuda para salir, no sabemos cómo tomarla. Porque imagínate lo doloroso que fue la vida afuera, que prefiero vivir en el infierno de adentro, que atreverme a salir a la salvación de afuera. Y creo que de todas estas cosas nos deja ver este increíble personaje. Estos momentos que hemos platicado tanto aquí, de cuando la comida se vuelve el único lugar seguro, el único lugar al que puedo accesar, en el que puedo hacer contacto, el que de algún modo medio aligera lo que estoy sintiendo. Y que cuando voltea y ve su mundo, es como decir, este es en el único lugar donde yo me puedo quedar. La postura también de la esposa, la culpa de no haber estudiado... Cuando la conocemos, cuando la conocemos, yo no me imaginaba a la esposa, ni me imaginé que fuera a salir. Y llega la esposa, bueno, me impactó ese encuentro que tienen. Sí, y esta culpa que ella también tenía. ¿Cómo? Como todos desde nuestro lugar. Ahora sí que vamos actuando a través de nuestras heridas. De esta vergüenza de que el otro descubra mi verdadero dolor o que descubra mi falla. Y cómo compensamos y hacemos cosas que a la vista de alguien más pueden parecer totalmente destructivas. Es muy probable que lo sean, pero desde el fondo que las miramos, pareciera el único escenario desde que puedo salir a este mundo y mostrarme este otro chavito, ¿no? Que llega desde que yo te voy a salvar. Porque, mira, cada personaje, eso es algo también de lo que vi. Tenía un punto hermoso. Sí, y nos identificamos con algún punto de cada personaje que es lo más interesante. Te digo que bien escrita. Y este chavito, ¿verdad? Lo quería salvar. O sea, el quererse salvar a él mismo también, ¿no? Tenía esta ilusión de que yo te voy a salvar. Si tú te arrepientes, si tú tal, te vas a salvar, ¿no? Que muchas veces el discurso que oímos desde fuera de es que si tú haces las cosas diferentes y te arrepientes y si ya no piensas en hombres o si ya no piensas en comida, te vas a salvar. Y su intención era muy linda, ¿no? Desde lo que él creía. Desde lo que él creía, ¿no? Y creo que eso también, bueno, podemos ver mejor la película. Ningún personaje era malo. No. Ningún personaje es bueno porque así es la vida. Todos tenían estos matices tan fascinantes. Porque no era que dijeras, ¡ay, no es que quiero matar a tal! Porque de ver, no. Es como si había momentos que decías, ¡ay, ¿por qué haces eso? Pero cuando nos dejaban ver más, creo que es lo que hace la película, te deja ver muchas más capas, podíamos mirar estos matices de, claro, desde donde está, suena lógico lo que está haciendo. Ya no lo juzgas. Ya no desde el juicio. Exactamente. Que creo que es algo de lo que cuando no se ve la película, ya se viene sesgado con cierta información, no vemos esta riqueza. Porque de verdad, yo no fui a ver una película de un gordo. Yo fui a ver a un ser humano dejando ver su hipersensibilidad de entrada, porque tiene una hipersensibilidad. Totalmente. Por eso, muchas veces, es esta enorme barrera. Porque esa hipersensibilidad, cuando no fue entendida en el mundo, necesitamos protegerla. Tengo una paciente que me decía que cada vez que la abusaba, porque la abusaba y la abusaban constantemente, se ponía capas de ropa. Se ponía muchas capas de ropa para que a su abusador le costara más trabajo llegar a su cuerpo. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué fuerte! Porque es muy simbólico. Claro. Es que tratamos de poner todas las capas que sean posibles para que no vuelvan a llegar a la parte tan sensible que ha dolido tanto. Y ¿sabes qué tal? Me encantó que no fue una película como de y entonces un día entendió, dejó de comer, hizo ejercicio. No, no. Tienen que ver el final, porque el final es verdaderamente sobrecogedor. Yo sí los invito a que vean La Ballena, a que también saquen sus propias conclusiones. Y yo no quería que pasara más tiempo sin reunirme contigo, Adriana, y hablar del tema. Porque en verdad son muchos, nos quedamos cortas, todavía hay mucho más que se puede explorar. Por eso es que la queremos ver otra vez, ¿verdad? No, no, quiero otra vez, quiero otra vez, me conmovió. Claro, volteé a ver, no sé si te pasó a ti la experiencia, volteé a ver el cine y gente verdaderamente descolocada. Completamente, completamente. Adriana, ¿cómo te sigue el público? ¿Cuáles son tus redes sociales? Arroba Adri Esteva en Twitter, Adri Esteva R en Instagram y Adri Esteva en Facebook. Y pues me encanta que podamos abrir diálogo y conversación en estos temas sin estos tabús, sin estos juicios, sino pudiendo abrir nuestra piel para entrar en la piel también de lo que le está pasando al otro sin juicio. De acuerdo. Recuerden, en YouTube, allá está, en la meno, el podcast Se Vale Repetir Postre. Bueno, siempre, Adriana Esteva, con su experiencia, con todo lo que ha estudiado y sus ganas de comunicar todo lo que sabe, que lo hace muy bien. Nos vemos en los talleres. Gracias, Adriana. ¡Regreso! Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo y la mujer actual, figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Vamos a dar vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia, porque tengo el gusto de recibir vía Zoom a la maestra Sara Peredo. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación con la especialidad en Enseñanza y Comunicación Organizacional y maestría en Comunicación Institucional. Es directora de Reputación y Comunicación Corporativa de Abón. ¿Cómo estás, mi querida Sara? Bienvenida al programa. Hola, querida Janet. Muy buenos días. Oye, cuéntanos, por favor, de la encuesta, sácate la duda. ¿De qué se trata el estudio? Cuéntanos, por favor, el objetivo, qué resultados arrojó brevemente. Claro que sí. Mira, antes de dar el detalle de la encuesta, quiero señalar que recientemente el Global Gender Job del report 2022 del Foro Económico Mundial reportó que la calidad de género no se está recuperando, con lo cual nos tomaría 132 años, Janet, de encerrar la brecha que nos separa a las mujeres de los hombres. Así es. Y también, por cada 100 pesos que le pagan a un hombre de sueldo, a la mujer nos dan 86. Es decir, la desigualdad salarial es 14%, ¿no? Según el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y bueno, en los detalles de nuestra encuesta, te comento que en el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer de este 2023, nuestra compañía, pues, está invitando a la sociedad a sensibilizarlos en las cifras de este estudio, Sácate la Duda, que analiza la percepción que tienen las mujeres sobre la brecha de género en diferentes aspectos como el económico, el laboral, el político y el social. Y pensando en esta conmemoración, se realizó un estudio con una investigación que encuestó a más de 2.185 mujeres en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Perú y, por supuesto, México, donde se elaboró un análisis sobre la percepción que tienen las mujeres acerca de las diferencias de género con las que se encuentran a diario y especialmente, Janet, de las posibilidades y accesibilidad en lo económico y en lo laboral que actualmente tenemos. Sí. Y los resultados que se arrojaron en la encuesta, voy a hacerte un breve resumen. Sí, sí, por favor. En el ámbito laboral, la mitad de las mujeres coincide en que para los hombres es más fácil conseguir trabajo y reconocen que el desarrollo profesional es más fácil para ellos que para nosotras las mujeres. Y el 60% considera que el progreso laboral de las mujeres se ve dificultado por las tareas de cuidado del hogar. Y el 49% declara que las mujeres tienen menos flexibilidad que los hombres en sus puestos de trabajo. Y adicional también con respecto al progreso en el trabajo, un 69% considera que a los hombres les resulta más sencillo alcanzar un puesto directivo en una empresa. Y el 60% concuerda en que la mayoría de los altos cargos empresariales lo siguen ocupando los hombres. Así es. Y también el 53% percibe que para ellos es más favorable la obtención de un aumento de sueldo que para nosotros las mujeres. Y en el ámbito financiero, Janet, las encuestadas consideran que la independencia económica tiende a ser más fácil para los hombres. Y la mayoría de las mujeres declaran autonomía financiera, pero fíjate este dato súper interesante, pero cuatro de cada diez decide sobre sus gastos y finanzas, pero junto a alguien más, que en este caso siempre es regularmente la pareja, ¿no?, de la persona. Y también la falta de financiamiento y tareas de cuidado se presenta, de cuidado en el hogar, se presentan como las principales barreras para el desarrollo económico de las mujeres. Esto es parte, bueno, del informe que nos ayuda a entender, Janet, que estamos todavía hoy en un momento para revertir y para poder alcanzar esta verdadera igualdad que nos permite a las mujeres seguir explorando nuestro potencial y romper con las barreras con las cuales nos enfrentamos día a día. ¿De alguna manera tenemos acceso a esta encuesta, Sácate la Duda, para verla completa? ¿En dónde la publicaron? Pueden accesar a nuestra plataforma Grandiosa Mujer Abón, ahí, grandiosamujerabón.com.mx, ahí pueden encontrar toda la información de la encuesta y también pueden encontrar talleres que están de manera gratuita, Janet, para la disponibilidad de todas las mujeres y también hombres, no es exclusivo, ¿verdad?, para que aquellas personas que estén interesadas en empezar su desarrollo o su independencia económica puedan tener diferentes talleres financieros, económicos, emocionales. Que siempre son útiles. Sí, son muy necesarios. Pues bueno, ya saben, la página, entren. Y yo te agradezco mucho, Sara Peredo, que nos hayas traído parte de esta encuesta, el motivo de la misma y los resultados, los más importantes. Yo tengo ganas de entrar para conocer la encuesta completa y ver esa percepción. Vamos por algo más. Yo siempre digo, y ayer lo dije de manera muy especial, las mujeres debemos ir por algo más y mejor, por nosotras primero y por nuestras familias, porque la mayoría somos cabeza de familia y necesitamos salir adelante con mucho orgullo, en un trabajo honesto, con responsabilidad. Te quiero mucho y te mando un abrazo, Sara. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Quédese aquí, soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Me estoy poniendo un poquito de amor. No, no, es que quiero que vean el pasito que sacó Mike. Qué bárbaro. Señor Mojica, más seriedad, por favor. Pone la música y empieza a moverse de una manera. Oye, eres bailador. ¿Tu esposa es bailadora también? Ella no es bailadora. Alejandro es bailador y tu mujer es bailadora. ¡Ah, qué padre! No, pues es que sí. Hay música que aunque vayas manejando, empiezas así como a sentir, ¿verdad? Aquí la sangre que fluye. Bueno, vamos a darle vuelta a la página. Estamos en la revista Familiar por Excelencia y yo tengo siempre mucho gusto en recibir a mis amigos de Social Push. ¿Por qué? Porque Social Push es una organización creada hace más de 13 años con mucho cuidado. Saben, aquí hay un trabajo que tiene que ver con apoyar a los trabajadores independientes, hombres y mujeres, que en un momento dado la vida nos arrastra y nos lleva a que, bueno, pues ya no eres empleado, ya no estás en una empresa grandota, ya no tienes por nómina tu salario y ya no tienes las prestaciones que te daban en la empresa para la que trabajabas, a ver cómo le haces. Algunas personas están insistentes en seguir buscando trabajo para que les empleen y otros tomaron la decisión de buscar el lugar en donde ellos sean sus propios jefes y empezaron a vender algún producto o siendo profesionistas. ¿Qué abogados? ¿Qué contadores? Bueno, dentistas. ¿Qué profesión quieres? Pero también gente que se dedica a hacer trabajo a domicilio. Ahí están mis amigos plomeros, carpinteros, mis amigos albañiles. No siempre están en una nómina. Mis amigas que van y arreglan el cabello a domicilio. Bueno, tanta gente que dice, yo soy mi propio jefe, yo organizo mi agenda, tengo mis ventajas, pero tengo la desventaja de que no tengo seguridad social. Pero además también quiero que más gente conozca lo que hago. Mi producto, mi servicio es de mucha calidad, pero me conoce un grupo muy reducido de personas. ¿Sabes lo que te falta? Entrar a una organización como Social Push, que es una cooperativa. Y en esta cooperativa, entre todos los afiliados, somos muchísimos, porque somos mexicanos que a nivel nacional y también personas que viven en otras partes del mundo, que son trabajadoras independientes, pero siendo mexicanos pueden pertenecer a la organización y beneficiarse de todo lo que Social Push hace por nosotros. Aquí tengo el gusto de recibir a mi amiga, la licenciada Alejandra Espinosa, abogada, asistente del área de promoción y difusión de Social Push, que nos trae mucha información. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Janet. Muy buen día a ti. Ya tuve yo público. Pues aquí listos para hablarles un poquito de Social Push. Adelante, te escuchamos. ¿Qué hace Social Push? Fíjate que Social Push es una organización muy bonita y, como bien lo comentas, desde hace ya 13 años estamos trabajando en ella para promover y difundir los servicios de los trabajadores independientes, de cualquier rubro, de cualquier profesión, de cualquier oficio, únicamente con la finalidad de que ellos puedan encontrar ese medio donde promoverse, donde tener más clientes y tener, obviamente, pues mayores ingresos. Y aparte de todo, de este networking que se puede hacer en nuestra cooperativa, también reciben cursos, talleres, capacitaciones para el mejoramiento de su negocio y, aparte, como obligación de ley, los damos de alta en el Seguro Social para que obtengan todo el beneficio de un régimen obligatorio casi igual, como si estuvieran trabajando para un patrón. Y con esto reciben atención médica, medicamentos, especialidad, urgencias, incapacidades por enfermedad, infonavit, guardería y el día de mañana, dependiendo de cada situación, poder ir por un retiro. Y todo este beneficio de la atención médica no solo es para el titular, sino también para sus beneficiarios y dependientes económicos. Eso ya nos hace ver desde otro lugar este nuestro trabajo independiente, porque ya no estamos tan a la deriva y, aparte, estamos provocando que más personas nos recomienden, que tengamos más clientes. Bueno, crecemos en todos sentidos. Yo quiero que el público se entere de Social Push, pero que llamen ahora mismo y pidan informes, porque aquí no hay ninguna simulación. Aquí todo es claro, es una cooperativa, como les dije al principio. Y pueden hablar a las oficinas generales. Por cierto, en el momento en que hagas el llamado telefónico, di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual, porque esa primera cita en la que salimos de dudas, nos hacen favor de revisar nuestros papeles para ver si todo está en orden. Nos van preparando un trajecito a la medida para las próximas ocasiones en que nos reunamos. Esa primera cita donde salimos de dudas, esa no tiene costo si dices que eres radioescucha de Janet Arceo y La Mujer Actual. Así que llama a las oficinas generales al 5524-873493. Hay otro, 5524-873494. Y en la sucursal que está en la zona rosa, en la calle de Amberes 38, despacho 301, Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Insurgentes y a dos cuadras del Metrobús Hamburgo. Te queda muy cómodo, ¿verdad? Bueno, pues ahí te atienden todos los días de la semana, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Y el teléfono de esta sucursal es 5575-928603. Pero no te preocupes, si tú vives en otro lugar de la República Mexicana, comunícate a cualquiera de los teléfonos, tanto de las oficinas generales como de la sucursal de Amberes, y te van a atender vía remota. Pero de veras, de la misma manera, con todo el cuidado, repito el teléfono de la sucursal de la zona rosa, 5575-928603. En internet, socialpush1.com. Escribe la palabra social, luego P de Pedro, U de Uva, S de Samuel, H de Higo, y el número uno. Socialpush1.com. Y yo quiero que hoy, Alejandra, le dediquemos el tiempo que tenemos para algún tema en particular al empoderamiento femenino, porque hay muchas, muchas amigas nuestras que son trabajadoras independientes, que venden productos, que hacen cosas, y necesitan tener esta información de Socialpush. Platícanos, porque yo me imagino que ustedes en mayoría tienen mujeres afiliadas a Socialpush. Sí, así es. Curiosamente, Janet, dentro de nuestra organización, y lo hemos visto en la sociedad, las mamás y las mujeres son las que se preocupan más por el sustento de su hogar. No digo que los varones no lo hagan, porque en realidad también lo hemos visto con el tiempo, muchos padres de familias responsables que sacan adelante su hogar. Pero siempre ha sido como cultura mexicana que la mamá o la mujer sea quien se preocupe por sacar adelante a sus pequeños. Entonces, en nuestra organización tenemos una infinidad de mujeres y lo que hacemos es preservar siempre ese empoderamiento, apoyarlas, guiarlas en todo el camino, para que ellas puedan mejorar su negocio, y aparte de esto, pues que obviamente mantenga protegida a su familia. Entonces, en la organización lo que hacemos es dar cursos, talleres, capacitaciones, todo enfocado en varios temas, como lo comenté desde el principio, pero cuando por interés de las mismas asociadas, damos cursos de empoderamiento, damos pláticas de sexología de repente, o pláticas de terapia ocupacional y emocional, porque también el que también estén todo el tiempo preocupadas únicamente por llevar el sustento a su hogar, a veces no se dan el tiempo de atenderse ellas mismas. Cierto. Entonces, también damos esas pláticas, esos talleres, hacemos eventos, el último fue en noviembre del año pasado. El más reciente. El más reciente, así es, en nuestras ferias, y esa feria estuvo padrísima, porque hubo clases de zumba, hubo clases de baile, entonces, si bien es cierto, nuestras afiliadas, pues estaban vendiendo y ofreciendo sus productos, también se dieron la oportunidad de bailar, de divertirse, de relajarse, y entonces, es tanto también ese tiempo para ellas, y también en la organización, curiosamente somos más mujeres las que elaboramos ahí, entonces también nuestros directivos, siempre están preocupados y ocupados, porque pues nosotras nos sintamos bien, nos sintamos cómodas, porque justo el poder nosotras estar bien en nuestro trabajo, podemos reflejar lo mismo con nuestras asociadas, para que ellas al contrario, encuentren más métodos, más maneras de poder vender más, de poder desarrollarse más, y poder hacer crecer su negocio. ¡Claro! Acérquense a Social Push, es muy fácil afiliarnos, ¿verdad Alejandra? ¿Cuáles son los requisitos? Fácilísimo, y puede ser desde directamente acudiendo a las oficinas, o puede ser vía remota, tenemos comunicación directa, por telecomunicación, y los documentos son básicos, exacta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, INE, RFS con homo clave, un documento donde venga su número de seguridad social, una aportación pequeña mensual, el llenado de una integración, y en 72 horas con eso, ya están disfrutando de todos los beneficios, de estar integrados a Social Push. Llamen ahora mismo, no dejen pasar ni un día, las oficinas generales de Social Push, te atienden en el 55, veinticuatro, ochenta y siete, treinta y cuatro, nueve tres, cincuenta y cinco, veinticuatro, ochenta y siete, treinta y cuatro, nueve cuatro, y en la sucursal de Amberes, treinta y ocho, despacho trescientos uno, cinco, cinco, siete, noventa y dos, ochenta y seis, cero tres, socialpush1.com por internet, acércate a Social Push, y no lo dejes para mañana, puede ser la gran diferencia, vas a producir más, te aseguro, vas a multiplicar la cantidad de clientes, es lo mejor, a mí me ha funcionado muy bien, y dan un servicio de excelencia, recuerda, a la primera cita, en donde van a conocer tus papeles, en donde van a poder contestarte todas las dudas que tienes, esa va sin costo, si dices que eres radioescucha del programa La Mujer Actual, Alejandra Espinosa, gracias y saludos a todo el equipo de Social Push, gracias, igualmente a todo este equipo, y a todas las radioescuchas, que tengan linda tarde, muchas gracias, vámonos a un corte, regresamos, son las diez de la mañana con cincuenta y seis minutos, has estado tomando agua hoy, toma un poco de agua, recuerda, hidrátate, esto es bueno para tu cuerpo, es bueno para tu organismo, en todos sentidos, agüita, agüita, volvemos. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas, aclara tus dudas, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis seis, treinta y cuatro, cero cinco, y ochocientos, ochocientos, catorce, setenta. Cinefilo, a la vista, hoy en La Mujer Actual, la presencia del siempre querido José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal, bienvenido a casa, José Antonio, te escuchamos. Hola, hola, querida Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, como siempre, por este espacio, en el cual nos permites compartir con nuestros amigos de La Mujer Actual, pues, lo más importante que está ocurriendo en la industria del cine, y, pues, mira, pues, este fin de semana tenemos un evento muy especial, en la tarde del domingo, pues, será la entrega número 95 del premio Oscar, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y que, pues, sin duda, es el premio cinematográfico más importante y más difundido del mundo entero, ¿no? Pues, es un premio que, desde hace 95 años, celebra a la excelencia dentro de la industria de Hollywood, y, quiero comentar con nuestros amigos, pues, más o menos, cuál es el sistema a través del cual, pues, se llevan a cabo las votaciones. Aquí no estamos hablando ni de un premio del público, ni de un premio que entregue una asociación o asociaciones de críticos de cine, o de periodistas cinematográficos, aquí estamos hablando de los gremios de la industria, es decir, los directores votarán por mejor director, la asociación de productores de Estados Unidos vota por mejor película, los actores por los actores, los escritores por los escritores, y así consecutivamente, ¿no? Por eso es muy importante el premio Oscar para todos los involucrados en la industria, porque significa, mi querida Janet, el reconocimiento de tus pares, el reconocimiento de tus compañeros, colegas, como tu trabajo fue el más destacado del año, y bueno, pues, ganar un Oscar significa, tener un lugar importante, un lugar preponderante, en la industria de Hollywood, imaginen el lugar, imagínate Janet, el lugar que tiene un Guillermo del Toro, un Alfonso Cuarón, o un Alejandro González Iñárritu, por eso nos llenan de tanto orgullo, que tengan un lugar preponderante, en la industria de cine más poderosa del mundo, pues bien, llegamos a la entrega número 95, y pues efectivamente, de nueva cuenta, estos tres mexicanos, aparecen en el mapa del Oscar, en este año, el más contundente, pues Guillermo del Toro, con su película Pinocho, que durante 15 años, él, pues fue levantando, poco a poco, con estupendos animadores, de Guadalajara, con artistas ingleses, estadounidenses, franceses, y bueno, pues finalmente, Pinocho, ha venido arrasando, en todas las entregas de premios, como la mejor película, de largometraje de animación, vamos a esperar, todo puede suceder, pero sin duda, por la inercia misma, de los premios, pues Guillermo del Toro, muy seguramente, se va a llevar, la estatuilla dorada, este próximo domingo, en esta categoría, de mejor largometraje animado, Alfonso Cuarón, aparece con, la película, La Pupil, que es un pequeño cortometraje, es un cortometraje, que se puede ver en Disney Plus, y donde, pues tenemos a un grupo de alumnas, de una escuela religiosa italiana, que de repente, se rebelan contra la autoridad, y bueno, pues en ese tono, muy de fábula, de fábula infantil, pues Alfonso Cuarón, produce este cortometraje, y la película Bardo, pues solamente aparece, en el mapa, esta polémica película, de Alejandro González, sin árbitro, pues en la categoría, de mejor fotografía, donde, el fotógrafo iraní, este, Darius Konji, pues hace un trabajo estupendo, así que, pues vamos a ver, los fotógrafos, por cual, películas, se decantan, este próximo domingo, hay dos películas, muy especiales, Los Espíritus, de la isla, de Martin McDonough, y por otro lado, sin novedad, en el frente, del director, Edward Berger, que aparecen, con nueve nominaciones, al premio Oscar, la primera, pues una, comedia negra, una visión, muy terrible, del, astillo, y del aburrimiento, en una isla, apartada, la isla, del territorio irlandés, donde, en la década, de los 20, pues dos amigos, dejan de serlo, y a partir, de esta situación, pues se desarrolla, toda una serie, de, de comedia, de, pues sí, de comedia, del absurdo, donde vemos, como, un pleito, entre dos personas, pues puede llegar, incluso, como suele suceder, a provocar, un ambiente, un ambiente de guerra, un ambiente, 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 estupendas actuaciones, de todos los, protagonistas, en esta película, que ya, también ha ganado, premios importantes, en los premios, BAFTA de Inglaterra, en el globo de oro, y que, pues sin duda, es una de las películas, las películas clave, del 2023, la otra, sin novedad, en el frente, pues es una producción, de Netflix, que, adapta, a por tercera ocasión, en el cine, una novela clásica, del alemán, Erich Maria Remarker, sin novedad, en el frente, pues es uno de esos, clásicos, de la literatura, que nos retrata, de manera, dura y descarnada, pues los horrores, de la guerra, en este caso, la primera guerra mundial, pues vista a través, de un grupo, de jovencitos alemanes, que son convencidos, por las artimañas, de su nación, para unirse, a una guerra, que ya estaba perdida, de antemano, y bueno, pues sin novedad, en el frente, tiene, grandes valores, de producción, una estupenda fotografía, una impactante, recreación, de los horrores, de la guerra, de trincheras, de la primera guerra mundial, entonces, pues bueno, seguramente, muchos de los premios técnicos, podrían llegar, a esta película, además, de que, tenemos un antecedente, importante, Janet, la película, fue la mayor triunfadora, de la entrega, de los premios, BAFTA, de la academia británica, de cine, en buena forma, porque, pues nos habla, de un ambiente, que tristemente, no ha terminado, ahora, esto que está sucediendo, en sin novedad, en el frente, pues lo podemos ver, retratado, en los horrores, de la invasión rusa, a Ucrania, y pues creo, que sin duda, eso está, eso está permeando, el ánimo, de los votantes, este año también, la película, más nominada del año, pues es dirigida, por los Daniels, que así se hacen llamar, esta pareja de directores, pues los Daniels, presentaron, todo, al mismo tiempo, en todas partes, pues una película, inclasificable, donde se trata, el asunto, del multiverso, a partir de una mujer, que tiene como negocio, de vida, una lavandería, y que el día, que va a pagar impuestos, sufre un gran trastorno, y se empieza a convertir, en la heroína, de un multiverso fascinante, pues bueno, la película es, delirante, excesiva, llena de vueltas, de tuerca, con imágenes, muy sorprendentes, es una película, de una libertad absoluta, y bueno, pues con ello, pues se está ganando, 13 nominaciones, a los premios Oscar, ha ganado, el gusto del público, arrasó, en la entrega, de los premios, de los actores, entonces, pues vamos a ver, que sucede, porque, pues no es la película, que por lo general, la academia, gusta premiar, es una película, te digo, muy libre, muy surreal, muy llena, de cuestiones, que la hacen, inclasificable, entonces, pues veremos, cuál es el destino, de esta película, de los Daniels, pues ya llegando, a los premios Oscar, una de las favoritas, emocionales, pues es, los Fable Man, de Steven Spielberg, película, que aparece, con siete nominaciones, al Oscar, y donde tenemos, pues la historia, de un niño, un jovencito, que descubre, en el cine, pues una oportunidad, de vida, pero también, una forma, de escapar, de un ambiente, bastante terrible, en su casa, cuando, pues mamá, y papá, deciden separarse, por una infidelidad, de parte de ella, este, pues bueno, al mismo tiempo, sabemos, que esta es la biografía, de Steven Spielberg, la biografía, de muchos cineastas, del mundo entero, y tal vez, por ahí, pues pueda ser, que los Fable Man, logre conseguir, algunas de estas, siete nominaciones, desde luego, pues, que más quisiéramos, que un nuevo, Oscar, para el maestro, Steven Spielberg, como mejor director, pero bueno, vamos a ver, si eso pasa, y si pasa, pues nos dará, mucho gusto, reconocerlo contigo, finalmente, pues una de las, actuaciones, más impactantes, del año, y al parecer, la favorita, de este año, pues es la de Brendan Fraser, en la muy impactante, película, La Ballena, de Darren Aronofsky, interpretando, pues este hombre, que sufre una obesidad, que ya, trascendió lo mórbido, para volverse, verdaderamente difícil, y, pues como, este hombre, que ha hecho de su cuerpo, una cárcel, por diferentes, cuestiones, emocionales, pues emprende, un viaje de regreso, tratando de hacer, las paces con la vida, tratando de recuperar, a una hija perdida, y, pues bueno, tratando de, de tener la mejor, la mejor calidad de vida, dentro de lo que se puede, de, pues una película, asfixiante, dura, terrible, pero imperdible, llena de grandes momentos, y donde Brendan Fraser, pues todo indica, puede llevarse, el premio Oscar, como mejor, como mejor actor, y bueno, pues hay muchas más películas, que, que ya hemos comentado, en tu espacio, mi querida Janet, como Avatar, la, la, el camino del agua, Top Gun, Maverick, Elvis, algunas que ya hemos comentado, en tu espacio, y que también aparecen, por ahí en la batalla, entonces, bueno, pues, hay que tomar, previsiones, hay que, como comprar algo rico de comer, o hacer algo rico de comer, y disfrutar, pues de esta fiesta, que es la fiesta, de la cinefilia mundial, el premio Oscar, en su edición 95, que sin duda alguna, nos va a dejar, muchas sorpresas, también nos dejará, como siempre, pues algunos, sin sabores, pero finalmente, pues se va a hacer historia, nuevamente, el próximo domingo, por la tarde, con esta entrega, número 95, del premio Oscar, yo me despido, Janet, te mando un gran abrazo, y pues, como se pueda, pero estaremos juntos, como cinéfilos unidos del corazón, el domingo, por la tardecita, para ver, una nueva entrega, del premio Oscar, muchísimas gracias, a ti corazón, muchas, muchas, muchas gracias, sigan a José Antonio, arroba, cinéfilo freak, yo sigo, después de un corte comercial, con más de La Mujer Actual, dale click, dale click, a nuestra página en Facebook, Janet Arceo, y La Mujer Actual, figura pública, y entérate, de todo lo que pasa, antes, durante, y después del programa, Qué bueno que siguen aquí, en el programa La Mujer Actual, son exactamente las 11 de la mañana, con 15 minutos, podemos no solamente acompañarle, a través de la radio, podemos invitarlos, a trabajar con la salud, en este caso, siendo hoy día mundial del riñón, agradezco a la doctora Aide Venegas Ponce, nefróloga, del programa de trasplante renal, de la unidad médica, de alta especialidad, del Hospital de Especialidades, número 25, de Monterrey, Nuevo León, que esté con nosotros, gracias, muchísimas gracias doctora, por acompañarnos, ya la veo en el Zoom, muchas gracias, ha de estar haciendo un calor tremendo, allá en Monterrey, ¿verdad? Sí, de hecho, está haciendo bastante calor, buenos días, gracias a ustedes, por la invitación. Buenos días doctora, bueno, dije del Hospital de Especialidades 25, pero hablamos del Seguro Social, o de, sí, sí, estamos en el, en el, en el, el Hospital 25 es parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el Centro Médico del, del Norte. Exactamente, esa, esa información me faltaba, por eso se la pregunto. Doctora, sabemos que tenemos dos, sabemos que podemos vivir con uno, sabemos que podemos donar en vida, si es necesario, qué poco hacemos por nuestros riñones, y cuánto hacemos de verdad como para dañarlos, porque ni siquiera sabemos sus funciones, son fundamentales, son unos filtros, según entiendo yo, doctora. Sí, el, los riñones, bueno, pues ya comentas, ya comento que son dos riñones, los riñones son indispensables para vivir, eh, los riñones se encargan, básicamente, de filtrar el exceso de agua, de, de, los desechos de la sangre, filtrarlos también, y excretarlos a través de la orina, también se encargan de equilibrar, las, algunas de las sales minerales que circulan, como el calcio, como el fósforo, como el magnesio, y bueno, también como, como ya lo mencionó, este, hoy es el día mundial del riñón, el día mundial del riñón, nace como una iniciativa, de todas estas cosas que, que comenta, como una iniciativa, para que las personas en general, nos preocupemos de cuidar nuestra salud, la, esta iniciativa nació a partir del, del 2006, y cada año va, va teniendo un lema diferente, el lema de este año, es salud renal para todos, y entre lo, el enfoque, es prepararse para lo inesperado, apoyando a los, a los vulnerables, a las personas que ya tienen insuficiencia renal, pero, hay una serie de reglas, o hay unas, reglas que, que se proponen a través de este día mundial del riñón, que se conocen como las, reglas de oro, para el cuidado de los riñones, y entre las principales, una es mantenerse en forma, mantenerse activo, realizar ejercicio, estar conscientes, del peso que tenemos, hay que mantener, un nivel regular, de los controles de glucosa, y, normalmente hay que tomar, la, las medidas de, de tensión arterial en la sangre, hay que comer saludablemente, este, mantener una ingesta saludable de líquido, se recomienda por lo menos mantener, o una ingesta de agua, por lo menos dos litros, dependiendo de las, de las condiciones, por ejemplo, a personas que estamos aquí en el, en el norte, pues tal vez necesitemos, un poco más, un poco más, un poco más de, de agua, este, ahí nacen preguntas como, qué tan sano es tomar café, qué tan sano es tomar refasto, o si se incluyen eso, o si esos líquidos, son parte de los dos litros, no, porque uno dice, no, bueno, ya aparte comí sopa, y aparte, entonces, a ver doctora, claro, no sé si es un buen tema, no, ahí este, lo ideal es que sean, agua, agua natural, no, ahí no cuenta, el té, el café, el té, el café, los refrescos, esos, esos son, son extra, de hecho, esos son factores que nos predisponen a la formación de piedras, y la formación de piedras, pues bueno, está relacionada, a que nos da problemas con, con los riñones. Así es, hablando de, por ejemplo, una de las enfermedades, que lamentablemente se padece con frecuencia a esto de la insuficiencia renal, ¿puede heredarse la insuficiencia renal o lo que se heredan son los malos hábitos? ¿Qué nos dice al respecto? Exactamente, sí, básicamente, sí hay enfermedades que se heredan, pero gracias a, afortunadamente son las menos, básicamente lo que heredamos nosotros son los hábitos, y pues muy frecuentemente los malos hábitos. Y en este caso, pues todo lo que usted dijo, una persona que no hace ejercicio, una persona que, exacto, este, que por supuesto es excedida de peso, que además no se toma los niveles de su presión arterial, la presión arterial aquí juega un papel muy importante, ¿verdad, doctora? Sí, la presión arterial, este, digamos que, bueno, México desafortunadamente es de los países que tienen, consumimos demasiada cantidad de sodio. Es cierto. Y esto incluye, bueno, más o menos consumimos a veces hasta 10 o 15 veces más sodio de lo que realmente necesitamos, este, y aquí entran, pues bueno, los malos hábitos, como el ponerle sal a la comida, mucho antes de, de probarla, este, pésimos hábitos. todos, pésimos hábitos. A ver, doctora, usted la presenté como, y qué importante que es usted nefróloga del programa de trasplante renal, allá en la unidad médica en Monterrey, donde usted se desempeña, ¿qué tantos trasplantes se hacen? ¿qué tantos riñones hay? ¿y cuánta gente, digo, sin decir cantidades, está esperando para poder seguir viva un trasplante de riñón? Bueno, desafortunadamente es mucha y cada vez está, está aumentando más. La necesidad. Más la, la necesidad de, de órganos, es cuando escuchamos que hay personas en diálisis, personas en hemodiálisis. Sí. este tipo de personas son las que son candidatas a, a recibir un trasplante. Y bueno, personas que ya están diagnosticadas con una enfermedad renal, que todavía no llegan a necesitar diálisis o hemodiálisis, pero que ya están a punto de, de necesitarla. Entonces, pues bueno, el, el déficit de órganos que tenemos, de, el déficit de riñones que tenemos, es muy grande. Afortunadamente en el, en el instituto, pues se han intentado implementar estrategias para motivar a la, a la donación. Sobre todo entre estas, pues lo que también usted mencionaba, eh, que una persona puede vivir con un solo riñón. Entonces, de ahí es que, eh, nacen las donaciones altruistas. O sea, que una persona que tiene un familiar, ese familiar se puede estudiar para determinar que sea una persona sana y que nosotros, este, que sea compatible y que pueda realizarse un trasplante renal hacia su, hacia su familiar que necesita un órgano. Exactamente, porque a veces uno dice, bueno, pues si es mi hijo, cómo no va a ser, no, no todos son compatibles, por eso hay que hacer el estudio exhaustivo. Y, y pueden vivir ambos, ¿verdad? Ambos, tanto la, la persona trasplantada como el donante pueden vivir con un riñón, digo, con los cuidados necesarios, pero conozco casos en donde están muy bien y muy sanos, doctora. Sí, este, son personas que obviamente se les, no, las personas que son donadoras no hacen así como que algo extraordinario, muchas veces piensan que por donar un riñón no van a poder seguir llevando una vida normal. eso es. Entonces, este, son personas que viven una vida absolutamente normal y lo único que les recomendamos es estas reglas de oro que, que mencionábamos al principio, o sea, mantenerse en su peso, medir sus niveles de glucosa, medir su tensión arterial, una vez al año hacerse un examen de sangre, un examen de orina, y fuera de eso son personas que viven su vida absolutamente normal. Eso es. Doctora, debe ser muy interesante estar ahí en la cirugía, desde la preparación del donante, cuando se le avisa a la persona que lleva tal vez mucho tiempo esperando la noticia de que ya va a ser trasplantada, qué emoción, porque esto sabemos que le va a salvar la vida, ha estado padeciendo, de verdad, estar conectado a una máquina tantas veces a la semana, ahí se pierde calidad de vida, doctora, o sea, es, digo, es una opción para continuar vivos, pero, pero se pierde calidad de vida. Sí, definitivamente, este, las personas, obviamente, y nosotros nos emocionamos mucho cuando, cuando tenemos donadores, este, porque vemos el cambio en lo, en los pacientes, el cambio de que hay personas, que tenían tiempo ya sin dejar de orinar, y vuelven a orinar, entonces, este, ahora sí que vuelven a la vida, este, tienen una transformación increíble. ¿Personas sin dejar de orinar? Sí, con la insuficiencia renal hay personas que pueden dejar de orinar. Qué, qué terrible, es que se hace todo un cuadro muy impresionante, por eso hay que cuidar los riñones, doctora, sí, por mí, y porque a lo mejor un día soy candidato, a donar un riñón, y entonces, mi obligación, mirando a los demás, es estar en buenas condiciones. Doctora, yo le agradezco mucho este tiempo que nos ha dado, en este Día Mundial del Riñón, nos deja tareas importantes, muy sencillo, tomar agua, ay, es que no me pasa el agua, bueno, hay que buscar la manera de que cubramos esa necesidad, mantenernos en peso, hacer ejercicio, eso va para todos los problemas de salud, para prevenir cualquier problema de salud, ir al laboratorio con la frecuencia que el médico nos diga, doctora, y bueno, pues hoy hacer hincapié en la importancia que tiene volvernos donadores, estar con eso en nuestra mente y comunicarlo a la familia, y estar dispuestos a mirar por los demás. Le agradezco mucho, bueno, la página, imsgov.mx, en Twitter, arroba, tu guión bajo, IMS, en Facebook, IMS MX, y en Instagram, IMS guión bajo MX. Muchas gracias, doctora Aidee Venegas Ponce, le agradezco su tiempo. Al contrario, gusto en saludarlos. Saludos a mis amigos de Monterrey, muchas gracias, doctora. Me voy al corte, regresamos, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, y bueno, pues por eso le decía yo hace rato, ha estado tomando agua, ándele, aproveche, sírvase un vasito con agua, en este momento, véase, chiquiteando 250 mililitros de agua, y así cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas, hágalo por usted, hágalo por su salud, y porque a lo mejor un día tenemos necesidad de donar un riñón. Volvemos. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-51-66-3405, y 800-800-1470. Dragon Ball, si no me equivoco, bien, Mike, muy bien. Bien, Alex, se están escogiendo la música aquí para el programa, y me gustó. Es que hoy, señoras y señores, vamos a cerrar con cocina. hoy en La Mujer Actual, la presencia de un hombre simpático, de un hombre talentoso para la cocina, de un hombre que le ha costado mucho trabajo quedarse aquí en México para entender cómo hablamos los mexicanos, pero ya lo hace muy bien con maestría, digo yo, después de 40 años en México. Señoras y señores, el simpático Tachito. Muy buenos días en sintonía de Radioforma 1470, programa de La Mujer Actual, mundialmente famoso, este programa, y Janet Arceo es desde cinco años, empieza su trayectoria de artisteada y más famoso de México, un lado con Tachito, el simpático Tachito. Muchas gracias, invitación de este programa, La Mujer Actual. Gracias. Qué bárbaro, no, no, Tachito, estás genial esta mañana, bienvenido, ¿cómo está Aguascalientes? Cuéntame. Ya, ya está, en la mañana poquito así fresco, pero día ya, o sea, aquí en mi casa, fresco, pero cuando ya terminando esto voy a salir, no un calorón, pero como aguas calientes, entonces, cielo azul y calor, solo está fuerte, pero que si entra un poquito sombra, muy cómodo, ya empezó un muy bonito época de aguas calientes, mes que entra, ya sabes, famoso, feria de San Marcos, aguas viva, aguas calientes, hay que ir, no, vámonos a organizar, chicos, que no nos querrán invitar allá en fórmula aguas calientes, para ir a cubrir, aunque sea un par de días, y ya nos quedamos, que no, hace cuenta que nos invita en jueves, viernes, nos quedamos sábado y domingo, no hombre, se pone buenísima la feria, Tachito, yo quiero ir a aguas calientes, cuánto, invito, pero cuántas personas va a venir, porque en mi casa tenemos nada más dos de recámara, un yacriche grande, y tiene que traer una carpa, jardincito chiquito, pero en una carpa. Estamos dispuestos, que sí estamos dispuestos, dice Alex, que sí, y ahí vamos, vamos en bola, mira, hasta, oye, se apuntó aquí Eduardo Javier Cristóbal, nuestro operador, todos vámonos a aguas calientes, qué rico, oye Tachito, a ver, y en esta época, en marzo, cómo está de bonito Japón, yo fui en marzo, cuando fui en el 2019, es lo mejor Japón en esta época. Claro, claro, en flores famosos. De durazno. Ya, olvidé el nombre de sal. La flor, el don. Sakura. Sakura. Sí, Sakura, bonito, con, el sal, viene del sur, así, caliente, bonito, bonito lugar. Precioso Japón en este tiempo, pero además es una época cortita, muy poquito, muy poquito tiempo, de las flores de durazno, que son una belleza, y que, y que van cambiando, el paisaje, se ve hermoso, qué bonito, vámonos a Japón, Tachito. Pero hace 50 años, que no veo a este flores en vivo, y color. 50 años, Tachito, es que Tachito llegó a México, se enamoró de México, y aquí se quedó, qué gusto me da. Tachito, estamos en época de cuaresma, ¿qué receta nos traes? Por eso, vamos a hacer al girete de pescado, ahorita quizás, ahorita quizás, un poquito más barato, cómpralo ahorita, obviamente, si puedo congelar, ¿verdad? porque cuaresma, de repente, pum, empieza precio de pescado, entonces, ahorita compras, metes al congelador, cuando quieres comer a miércoles o viernes, sacas del congelador, dejas tiempo ambientar, descongelar, mientras vayas a comprar a súper, una enlatita de champiñones, una, eso que, ingrediente de hoy, salió como tres personas que sí puedo comer a salsa, yo no puedo hacer a poquito de una orden, ¿verdad? Entonces, un ratado, bueno, ingredientes, hablamos de ingredientes, ¿cómo ves? Sí, porque la receta es filete de pescado agridulce, al estilo tachito, tachito, a ver, vamos a los ingredientes, venga, sí, en filete, filete de pescado, 150, 200 gramos, ¿verdad? Y, sal y pimienta, sal y pimienta, y aceite, o aceite de, aceite de olivo, gente quiere aceite de olivo, o mantequilla puede ser, y una, 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 una cebolla, una cebolla, una lata de champiñón, esos ingredientes, ingredientes, aparte ingredientes de, de salsa, salsa agridulce. No, pero espérate, te falta el jengibre, hay que ponerle jengibre, perdón, perdón, la latita de champiñones, y harina, y harina, jengibre y harina, harina, bueno, esos son los ingredientes para la, la receta del pescado, pero tenemos que hacer una salsa agridulce, ¿cómo se prepara Tachito? ¿Qué necesitamos? Es decir, vinagre blanco, una taza, una taza, salsa de soya, un cuartito de, de tacita, una cuartita, mismo taza, ¿verdad? Sí. Una taza de vinagre, un cuartito de salsa de soya, y sake o ron, como siempre yo uso, sake o ron, ¿verdad? Ajá. Y azúcar al gusto, quiere muy vinagre, vinagre, y no tan, no quiere tanta azúcar, menos, obviamente, menos azúcar. Bien. Si quiere, agridulce, un poquito de dulce, echamos un poquito más azúcar. Bien. Un chile de árbol, es un chiste, un, un chile de árbol. Un chile de árbol. Pum, adentro. Y salsa, salsa de tomate, dos cucharadas. Katsup, sí. Katsup, y pérdida de maíz, con agua para... Fécula de maíz. Ajá. O sea, con dos cucharadas y dos de agua. Con eso, dos separados de ingredientes, ¿verdad? Ingredientes para pescado, ingredientes para, este, agridulce. Para la salsa agridulce. Muy bien. Eso es todo lo que hace falta para que ustedes ya vayan pensando en preparar este pescado que sabe diferente, sabe riquísimo. ¿Tú qué preparas primero? Primero, este, a ver, los filetes, ya que los tienes listos, los tienes que lavar, ¿qué les haces tú? Bueno, yo, este también es uno de chiste. Fíjate, ponemos un poquito sal, ambos lados, ambos lados. dejamos a cinco, siete minutos, porque con sal, dismíe un poquito de agua, agua de pescado. Sí. ¿Entiendes? Pescado tiene un poquito, obviamente un poquito de sabor, pero con sal, dismíe un poquito. Sí, deshidrata un poco al pescado. Ah, eso dice, dice, era este palabra. deshidrata. Deshidrata. Exacto. Exactamente. Y lavamos, secamos papel de cocina, toal de cocina, y pimiento, pimiento verde. Pimie. Ah, perdón, perdón. Pimienta. Pimienta negra, pimienta, pimienta negra o branca. Exacto. Y harinamos, 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 hace como mujer, maquia, maquia, maquia. Le das una, una polveada al filete con, con harina. Exactamente, una polveada, polveada de pescado, mientras en sartén, tebrón, ponemos a, a una cuchara o dos cucharas de aceite normal, aceite de olivo, una, un diez, aquí no, no puse, pero con mantequilla o margarina así, caliente, así, empieza a calientar sartén, y ponemos en pescado. Ah. Pusimos a fuego, suavecito el fuego. Suavecita, para que ambos lados, ambos lados, que hagan, bien, juego lento, digo, juego fuerte, lo quemas. Ah, se quemó, no, no. Primero, calientito sartén, y ponemos a pescado, y bajamos medio para ahí. Exacto. De juego, y, doradito, con harina, hacen doradito. Exacto. Muy bien. De un lado, y del otro, nada más lo volteas una vez. Bueno, podemos, como juego lento, quizás uno o dos veces. Ah, ok. Pero cuando juego fuerte, quiere hacer rápido. No, no, se quema y ya no. No, no, no. Exacto. Entonces, bien color, color como bronceado de pescado. Exacto, sí. Es crujiente. No, comí yo, comí, es riquísimo. Entonces, doradito, doradito. Cuando ya está doradito, sacamos un prato bonito, ahí medio, ponemos a pescado, así, y mismo sartén, mismo sartén, ahí ponemos, ya sabes, segundo paso es, en salsa, vamos a hacer. Preparar la salsa. Olvidé, olvidé, no, prepara la salsa, espérame, espérame, hay que poner a jengibre, a sartén, mismo, o sea, pescado, ahí tiene que poner, antes que nada, para preparación de salsa, hay que poner a mismo salsa, en jengibre, en tirado, así, doradito, fríe, fríe, a jengibre, ¿entiendes? Sacamos a pescado, mismo sartén, antes de echar a vinagre, vamos a poner jengibre. El jengibre, y le pones grasita, le pones aceite, le pones algo. No, ahí mismo, ahí mismo, friemos, sí, obviamente, obviamente, poquito, aumentamos aceite de olivo. Exacto, y ahí está el jengibre. El jengibre, sí, sí, no tan doradito, a veces, no, no doradito. Y luego, ese jengibre, No, ahí dejamos, ahí también da sabor, ahí dejamos, ponemos, ponemos, tebolla, también, podemos, champiñones, yo compré del atado. Del atado, pero no, yo los prefiero, frescos, riquísimos, rebanaditos, ¿no? Déjame ir al corte y regresamos, estamos preparando, el pescado. Tachito, en la mujer actual, qué rica receta de cocina, no se vayan. Síguenos en Twitter, arroba, la mujer actual. Qué bueno que siguen aquí en la mujer actual, estamos llegando ya al final del programa de hoy, ha estado muy interesante de principio a fin, gracias a nuestra gran familia de especialistas. Hoy es cumpleaños del doctor Mario Aquiles, le mandamos un abrazo con mucho cariño, y por otro lado les recuerdo que mañana estaré en los monólogos de La Vagina Teatro Libanés, habrá dos funciones, la primera a las siete de la noche, la segunda a las nueve quince de la noche, pidan sus boletos, está muy bien la venta para que el público nos acompañe y que haga suya la función de los monólogos, hablamos de temas muy interesantes, lo pasan muy bien, nos divertimos mucho, pero también hacemos conciencia, así que están todos convocados a los monólogos de La Vagina, mañana me toca trabajar a mí, pero bueno, las funciones empezaron hoy y van a estar todo el fin de semana, mismo teatro en el Teatro Libanés, así que los esperamos ahí mañana, y ojalá que nos podamos saludar al terminar la función. Seguimos con el simpático Tachito, bueno pues Tachito de mi corazón, vamos a la preparación de la salsa agridulce, para este filete de pescado que ya está doradito, ya lo pusimos en el plato, ahora pusimos en el mismo sartén donde freímos el pescado, pusimos un poquito de aceite de olivo, pusimos el jengibre, pusimos cebolla, y ¿qué más Tachito? champiñones, champiñones, rebanados, rebanados, zancochal, así frito, y va a salir a aroma de jengibre bonito, ¡qué rico! así jengibre y todo, entonces ahí ponemos a vinagre blanco, hervimos, 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 y vamos a poner a salsa soya, chiste, chiste es, este tiene que hervir un poquito, poquito, porque, este, fuerte de vinagre, hace, o sea, vinagre, este es con el, hirviendo, si sale un poquito, o sea, de repente, se mete a las vías respiratorias, y te provoca tos, sí es cierto, sí, 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 verdad, así, así, con sombra, cuando, oh, vinagre, entonces, hay que, hay que hervirla, hay que hervirla, hay que hervirla, eso, entonces ahí vamos a poner a, azúcar, azúcar, chile, chile de árbol, chile de árbol, completito, completito, ese es, bueno, yo no como, o sea, o sea, ese es da, un sazón de como, un poquito, este, picocito, pero, nada más, nada más como uno, no tan, no tan chile, no picoso, que le dé sabor, es la, exactamente, para que da sabor, esto, y ponemos salsa, ketchup, así, hervimos, hervimos, así, y vamos a poner, con, fércula de maíz, con agua, para que tenga espeso, ah, se tiene que poner, la fércula de maíz, se pone en agüita, y ya que la insolvemos, la agregamos, agregamos, ok, así, entonces sale, ese, como este espejo, o sea, así, entonces ya, ah, pagamos gas, y, prato que ya serviste, de pescado, así, doradito, o sea, aquí también otro, es decir, yo no, yo no, yo no quise para, apañar todo, porque, quiero comer un poquito, de doradito, o sea, doradito, doradito, y poquito, o sea, sentir de doradito, de pescado, ¿entiendes? ¿Entiendes? Sí, sí, entonces, pongo así, medio, este, salsa. O sea, no le ponen el pescado, no le ponen la salsa, a todo el pescado, para que una parte quede así, porque la salsa, aunque esté doradito el pescado, como que lo ablanda, y a Tachito le gusta que quede lo doradito, crujientito. un lado, o sea, dos lados. Entonces, poquito arriba, y dejamos a salsa, que se sobró, ponemos a una, o sea, una mesa, una taza, así, con una cucharita. Exacto. Si quieres, le ponemos un poquí, y cómelo. Es esa época de cuaresma de México, poquito diferente, que como siempre, estilo Tachito, en programa de la mujer a actuar, Janet Arceo, que se presentó, eres simpático Tachito, para que come, este cuaresma, otro pescado. Me encanta Tachito, qué rica receta, prepárenla, si tuvieran alguna duda, lo que sea, de todas maneras, Alejandro sube la receta, y ustedes van a poder ver ahí, los ingredientes, todo aquí, en nuestras redes sociales, porque el simpático Tachito, nos manda todos los detallitos, tal como lo acaba de mencionar, al aire. Y oye Tachito, ¿con qué acompañas, un plato así? Si tú siempre tienes, arroz blanco, ¿verdad? Sí, es que, no comí con pan, ¿verdad? Siempre yo como, este, arroz blanco, ¿verdad? Porque así costumbro, pero, si quieres usted, hoy no, yo no quiero comer arroz blanco, entonces, en pan, en pan doradito, así metes, a hornos, con, este, bien doradito, con quizás, mantequilla con ajo, ¡qué rico! ¡uy! ¡uy! ¡qué rico! Estaban a ser así, suena muy bien. Oye, ¿y tú qué? A ver, Tachito, uno dice aquí en México, bueno, pues hacemos agüita, agua de limón con chía, preparamos agüita de jamaica, y todo. A ver, ¿tú qué haces, Tachito, cuando comes así, tan sabroso, ¿con qué bajas la comida? Pues, ¿cuál es el líquido? ¿Té? Bueno. ¿Ustedes hacen té siempre? Hay, en Japón se llama, bueno, difícil, se llama mugicha, es un té de trigo, un té de trigo, con agua hervida, pones, ya vende, obviamente, ya vende tiendas. Es una delicia ese té, me encanta. Métese agua caliente, y sale sabor, y se tibia, metese al refrigerador, para tomar bien fría, fresco, o quiere comer de cariño, pero en esa época, se llama mugicha, té de trigo, calientito, metes una bolsa, un litro de una bolsa, fría, metes el refrigerador, bien frío, y esto como igual que usted acaba de mencionar. Es un acompañamiento perfecto, es que el té, que además es muy, es muy digestivo, cae muy bien, y tomarte, me encanta tomar té, a la hora de la comida, delicioso, Tachito. Así es, como ves. Qué rico. Oye, Tachito, entonces, a ver, de las cosas que tú mencionas, yo me fijo, esto del picante, a ese nunca te acostumbraste, ¿verdad? Ni buscaste acostumbrarte. Bueno, yo tengo una salsa, salsa especial de Tachito, digo, salsa especial Tachito, de chile de habanero, con salsa soya, con aceite normal, aceite de ajo, yo preparo esto, no hombre. ¿Cómo? A ver, chile habanero Tachito. Con salsa soya. Con salsa soya. Cuando, principio que preparo esto, principio que hago esto, bien, súper picante, pero dejar, les he hecho, no ni hablar con sabor de, ¡ah! No, 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 entonces, dejas, dejas, quizás, dos o tres semanas, con, bueno, otro día. En un frasco. Oye, Tachito, yo creo que nos tienes que dar esa receta, para la próxima vez, votan ustedes, chicos, sí, todos queremos que nos den la receta de esa salsa, de chile habanero. Oye, sí, vamos a hacer unas, unas salsas, porque Tachito, tú te has tropicalizado, tú, 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 sí, pues, naciste en Japón, todo Japón, pero lleva 50 años acá en México, y aunque eres cuidadoso con, con, con el picante, sí has ido buscando la manera de, de ir metiendo ingredientes japoneses con lo nuestro. ¿Sabes cuáles son las ventajas del chile habanero? Que sí pica, pero no provoca, bueno, por lo menos a mí, no me provoca daño gástrico, fíjate, el chile habanero, comido con moderación, ese no me causa problemas como otro tipo de, por ejemplo, el chipotle, yo no lo puedo comer, el chipotle sí me hace estragos en el estómago, pero el habanero no. Sí, sí, así, 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 así es. Entonces, ¿sí hacemos uno de, de salsas la próxima vez? Vamos a hacer una salsa de este, es una cosa sencilla. Sí, bueno. Aparte, hacemos una comidita y, para comer con este salsa. Claro, para que nos dé tiempo de cotorrear, si tú no nada más vienes a, aquí al programa Cocinar. Por cierto, antes de que termine la sección, quiero que Tachito se ponga de pie, y que nos presuma el delantal que trae puesto, es gris, muy bonito, completo, de peto, todo muy bonito su, su delantal, con unos jitomates grandotes, rojos, rojos, rojos. Tachito, ¿en dónde compraste esa chulada? No, eso me regaló una señora. Bueno, tú vives de puras cosas regaladas, te regalan los sartenes, te regalan las ollas, te regalan los, los, las cucharas, y también el delantal, oye, te quieren mucho en Aguascalientes, ¿qué es Tachito? Esa señora regresó a Japón, entonces había, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Adelantal? Adelantal, ¡ah, está bonito señora, me regalas, sí! ¡Ten! ¡Se lo pediste! ¡Tachito, qué bárbaro eres! Así de plano le dijiste, ¿me lo regalas? Sí, dice que sí, Tachito, porque ella ya va a Japón, tiene que llegar a muchas cosas a México. ¡Ah! Ya entendí. Yo tengo muchas cosas, muchas cosas que me, cuando se va a alguien en familia, oiga, ya se va, ah, ¿legaras esto? Sí, llévaselo Tachito, ¿legaras esto? ¿Llévaselo eso? Por eso tengo un montón de cosas a mi casa, ¿cómo ves? ¿Qué tal? Hay que aprovechar esas ventas de garage, pero Tachito no pregunta cuánto cuesta, sino que dice, ¿me lo puedo llevar? Y claro que se lo regalan. ¿Puedo hacer un saludo a Japón? ¡Venga! Japón, Hiromi, su amiga que vive España, que está en España, ¿eh? España está, quizás no sé a qué hora, pero ya madrugada, algo así. Siete horas más, siete horas más, son las, casi las siete de la noche. Siete de la noche, buenas noches, amiga de Hiromi en España, buenas noches, así la buena noche. Y también un amigo mío de aquí de Aguas Calientes, este, se prepara comida, le gusta comida, Don Ruiz, que se... Saludos, Don Ruiz. Oiga, Don Ruiz, se manda foto, oiga, en la foto de suyo, oiga, ¿por qué, ¿por qué tiene foto de Janet? No, domingo, el domingo ve su programa, domingo hace su programa, ¿verdad? El domingo, qué bueno que sigue el programa La Mujer Actual, pues saludos, saludos al señor con mucho cariño, arigato, muchas gracias, Tachito. Tomo arigato. Tomo arigato. Caravana. Gracias, gracias, Tachito. Muchas gracias. Que te sigan, en YouTube, Tachito Case, con K de Kilo y S de Samuel, Case, Tachito Case. Gracias, Tachito, hasta la próxima. Ustedes, gracias, se quedan con Gina y Barra, hablando de mamá a mamá, todo mi equipo, gracias, vámonos Lalo, vámonos todos, hasta mañana en Punto de las 10, adiós. Una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este, en Radioformula.mx.